De que callar la manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo ¿Y de qué modo sutil me derramo en la camisa Todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era? Risa siempre y nunca llanto Como si fuera la primavera No soy tanto En cambio que estoy igual Que usted me brinde una rosa Es su rosa el principal De que callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo De que callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo La-la-la-la-la-la-la-la-la La, 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 la Quien le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio que es viniendo al que usted me brinde una rosa Es su rosa el principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo Yo muriendo Oye Yo muriendo Ay mulata Yo muriendo De amor Yo muriendo Oye Yo muriendo Es que me muero Yo muriendo Oye Yo muriendo De amor Yo muriendo Yo muriendo De que callada manera se me acerca usted sonriendo Y usted pasa por mi lado y yo, yo que me muero por eso y no miento Yo muriendo Ay mulata Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor, por eso Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Mulata Yo muriendo Oye Yo muriendo Suave, suave que tú a mí me matas, suave que tú es un tormento, pero que sube que tu corazón se pone duro como el cemento y no miento Yo muriendo De que me muero Yo muriendo Mulata Yo muriendo ¡Oye! Yo muriendo ¡Zabarabarauá! ¡Agua! ¡Ale! 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 Y si ella no quiere, Dani, ¿qué importa? Si tu amiga no quiere Dime qué importa, corazón, si tú a mí me prefieres Después no andes diciendo que tú no me provocas Si ayer me regalaste a la orilla del mar un besito en la boca Dime, Dani ¿Qué importa si tu amiga no quiere? Ella no quiere Ella no quiere Dime qué importa, corazón, si tú a mí me prefieres Es lo que importa Después no estés diciendo que tú no me provocas Si ayer me regalaste a la orilla del mar un besito en la boca Si me regalaste un beso en la boca, niña Un besito en la boca Después no digas que tú no te vuelves loca Un besito en la boca Ay, qué bonito pues Ese besito en la boca Un besito en la boca Y un besito en la boca es lo que añoro yo Un besito en la boca Hay sentimiento que yo tengo, sentimiento que me sobra Un besito en la boca Hay 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 un besito en la boca Se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera Yo muriendo, yo muriendo Agua!